Mira, si usted tiene un problema, si usted tiene una angustia, si se levantó en su vida una lucha, un problema que sea en su familia, o sea en el amor, o sea en cualquier aspecto de su vida que es la primera cosa que usted tiene que hacer para solucionar ese problema como usted puede salir de la angustia, como, como, que tiene que hacer usted para salir de la angustia para dejar de vivir angustiado que es la primera cosa que tiene que cambiar dentro de usted, que va a empezar en usted a veces usted viene aquí pensando así, no, lo que tiene que cambiar en mi vida es fulano, es mi engano, es el gobierno, es el país y usted solo queda hablando de las cosas a su alrededor usted tiene un problema ¿cuál es la primera cosa que tiene que hacer usted para solucionar ese problema? va a iniciar en usted ¿sabe qué es la primera cosa que tiene que cambiar? la manera como usted habla ¿qué tiene que cambiar? la manera como usted habla todos sabemos que las palabras tienen que, tienen poder y a veces usted está enfrentando una lucha, para usted se levantó un problema muy grande, muy fuerte y usted no ha podido solucionar, usted no ha logrado salir adelante porque usted todavía no ha entendido el poder que hay en qué? en las palabras el poder que hay en la lengua, el poder que hay en las palabras las palabras tienen poder las palabras tienen poder, mira lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 21 en el versículo 23 Proverbios 21 versículo 23 el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias otra vez el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de qué? de angustias mira lo que dice la Biblia mira lo que dice la sabiduría que viene de Dios las personas que son sabias al elegir al escoger sus palabras ellas guardan su alma de qué? de angustias qué tiene que ver una cosa con la otra? que están bien vinculadas hay personas que están angustiadas que están tristes y deprimidas porque ellas no han sabido guardar su boca no han sabido guardar su lengua y cuando la Biblia habla de boca y lengua ella se está refiriendo a las palabras a la manera como no habla a la manera como uno dentro de sí habla porque a un que a veces usted no hable con una voz audible usted dentro de usted usted habla con quien usted habla 24 horas por día quien es la persona con la que usted más habla con uno mismo usted está todo el tiempo hablando con usted ahora mismo usted está aquí mirando a mi amiga y estás pensando en las tostadas de tinga que usted va a comer saliendo de aquí o no es verdad uno queda pensando de hablando porque a veces usted queda pensando de hablar usted piensa que es solo aquí pero para que la palabra llegue aquí a la boca es porque primero pasó por donde ella vino de mi corazón ella vino de mi mente y cuando uno lo confiesa cuando uno confiesa es porque ya vino aquí de dentro ponga atención por favor porque esto aquí es tan poderoso que es la primera cosa que usted tiene que hacer para cambiar su vida para salir de esta angustia para salir de ese problema no soy yo que le estoy diciendo es la palabra es Dios quien dice el que guarda su boca y su lengua guarda su arma de qué de angustia ahí usted entiende el porqué hay mucha gente que usted le mir usted ve claramente que esta persona está qué angustiada deprimida agobiada porqué esta persona está triste porqué está deprimida porqué está agobiada porque ella ha hablado malas palabras porque ella ha hablado palabras de fracasso porque ella ha hablado palabras de derrota porque ella ha hablado palabras que solo atraen cosas malas para ellas mira cuando usted habla una palabra esta palabra ella abre un portal espiritual y por este portal este portal puede venir a su vida cosas buenas o malas si usted solo habla palabras de muerte palabras de fracasso palabras de maldición palabras de odio palabras de enojo palabras de tristeza usted solo está trayendo para su vida cosas malas la Biblia dice allá en Génesis que Dios creó al mundo y le dijo que haya luz y hubo luz ponga atención Dios mientras habla Él crea Dios mientras habla o hablaba en el inicio en Génesis Él estaba que? creando que aprendemos con esto que yo con mis palabras yo puedo crear mi realidad o sea lo que yo puedo ver tocar lo que está a mi alrededor es creado por mis palabras si yo confieso derrota si yo abro palabras negativas si yo estoy a todo tiempo me la paso quejándome murmurando y hablando cosas malas yo estoy creando a mi alrededor creando una vida de tristeza una vida de angustia mi alma va a vivir angustiada puede ver usted que hay personas que usted le mira a ellas y sin que ellas digan una palabra sin que hablen una palabra usted solo de mirar usted sabe que esta persona está preocupada usted solo de mirar usted sabe que esta persona está angustiada usted sabe que esta persona está triste no se si ya le paso a usted que usted le esta hablando con una persona usted le mira a ella y usted le queda mirando y usted le pregunta que paso que tienes sin que ella haya dicho una palabra porque usted sabe que algo le esta pasando por su semblante usted sabe que aun que usted no haya escuchado una palabra de su boca usted sabe que esta persona dentro de ella está hablando algo que le esta angustiando que se esta reflejando en su rostro y porque yo estoy hablando eso para usted porque mira yo voy a usar un ejemplo yo en las redes sociales siempre publicamos muchos mensajes y esos días yo publiqué el mensaje de las de una lista de 8 cosas que muestran si usted esta listo para una relación o no 8 y hay una señora escribió así una joven señora escribió así en la publicación mira por lo que veo yo voy a quedarme solterona porque en este video en este mensaje se habla 8 cosas de las que usted tiene que ver si usted esta listo para una relación o no o sea estar libre de vicio que usted este sanado de relaciones anteriores que usted este bien espiritualmente mentalmente 8 cosas ella vio estas 8 cosas y que dijo ella que significa esto que ella pensó a que conclusión llegó ella que ella además de no estar lista que para ella no hay que no hay solución yo voy a encontrar esta publicación ella escribió así eso me llamó mucho la atención porque es la realidad de muchas personas aquí 8 cosas está en la página de la terapia del amor aquí aquí a ella le etiquetaron y ella escribió así aquí encontré entonces me voy a quedar solterona ella miró el mensaje y llegó a la conclusión y se dijo a sí misma entonces me voy a quedar solterona y yo le contesté la respuesta correcta sería entonces haré la terapia del amor o sea si yo veo que en este mensaje me muestra que yo todavía no estoy listo yo no voy a desistir entonces me voy a preparar entonces me voy a poner al día pero yo no voy a desistir pero mira lo que las personas a sí mismos se hablan otra persona escribió en YouTube y en el canal de YouTube diciendo así yo ya veo que yo quisiera haber visto estos mensajes antes ahora para mí ya es demasiado tarde porque yo perdí a mi familia y yo le contesté nunca es demasiado tarde porque con Dios todo es posible usted quiere cambiar de vida quiere que su alma sea guardada de angustia deje de estar hablando malas palabras palabras negativas palabras de fracasso porque infelizmente usted no se da cuenta que para usted a sí mismo usted se humide usted a sí mismo se condena usted a sí mismo se ha vergüenza usted a sí mismo se habla cosas malas usted a sí mismo acaba con su autoestima con su confianza porque usted se queda o usted habla audible o usted queda en su mente hablando cosas que yo apuntei de las que la gente habla que yo he visto ponga atención la gente dice así ya ni modo así me tocó vivir quien ya escuchó eso la gente que dice ya ni modo así me tocó vivir el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de que? el que guarda su boca y guarda su lengua guarda su alma de angustia hay ahora usted entiende porque las personas ven angustiadas porque ellas hablan estas cosas ellas confiesan estas cosas quien habla siembra y a veces usted es esta persona que estaba hablando así ya ni modo así me tocó vivir y eso muestra resignación eso muestra conformismo usted tiene que aprender algo que yo le voy a enseñar aquí un secreto una clave esto es algo muy poderoso muy poderoso que tal usted no va a lograr en un día pero si usted practica a diario a diario si usted practica a diario si usted se entrena si usted se dedica a eso a lo que le va a enseñar usted puede estar seguro que usted nunca más va a vivir angustiado porque la angustia es una consecuencia de la falta de confiar en Dios en sus promesas en su palabra porque no todos los días nos despertamos bien próximo jueves les voy a hablar de eso hay días que no nos despertamos con la autoestima pero nosotros tenemos que saber que tenemos la estima del alto amén gente y ahí cuando no tengo yo la autoestima que me queda la confianza eso voy a hablar el próximo jueves pero un secreto poderoso todas las veces que usted se agarre se vea hablando confesando una mala palabra usted tiene que imediatamente imediatamente reprender atar amarrar rechazar usted no puede permitir ni un segundo me doy entender entonces le viene a su mente le viene a su mente le viene a sus pensamientos ya ni modo así me tocó vivir porque si usted habla ya ni modo así me tocó vivir usted tiene que imediatamente sustituir rechazar contrarrestar esta palabra de si no está atado no no hay que corregir no así no me tocó vivir no sé me doy más o menos esta persona cuando escribió ya en la red social le dijo así ah entonces entonces me voy a quedar soltero yo imediatamente contrarresté con una palabra positiva gente miren ustedes por favor esto aquí no es positivismo esto aquí no es ley de la atracción esto aquí es la fe inteligente que viene de quien de la palabra de Dios esta es fe inteligente porque a veces usted habla usted ni se da cuenta que usted está hablando cosas que usted se humilla usted a sí mismo se humilla que le desanima usted que le hace usted estar barroneado que le hace usted estar desanimado que le hace usted pensar em desistir que le hace usted estar angustiado que guarda su boca y su lengua guarda su arma de qué de angustia entonces usted dice ya ni modo así me tocó vivir y si usted acepta este pensamiento si usted confiesa y cree en esta palabra usted va vivir angustiado entonces usted lo dijo usted lo pensó imediatamente usted tiene que hablar no así no me tocó vivir esa no es la vida que Dios quiere para mí que me está comprendiendo otra palabra que la gente dice siempre ha sido así no vale la pena intentar cambiarlo a veces usted no percibe que estas voces estos pensamientos vienen de demonios que influyen en su cabeza que influencia su mente y a veces usted a sí mismo se habla esto ya ni modo así me tocó vivir no vale la pena intentar cambiar que tengo que hacer de inmediato yo tengo que sustituir esta palabra de inmediato no, no, no está bien eso yo voy a cambiar yo voy a intentar porque yo sé que con Dios todo se puede recuerda que cuando Jesús él estaba ya con los discípulos siempre que ellos decían alguna palabra mala Jesús él hasta el al diablo Jesús contrarrestó usando la palabra de quien de Dios otra cosa que la gente dice mejor me conformo con lo que hay no queda de otra el que guarda su boca y su lengua guarda su arma de que de angustia a veces usted está intentando cambiar luchar luchar y pelear y usted ve que está difícil que a usted le ha costado mucho y usted dice esto mejor me conformo con lo que hay no queda de otra que tengo yo que hacer todo el cambio que usted quiere ver empieza aquí Dios dijo haya luz y hubo luz si usted solo habla palabras de fracaso si usted se humilla si usted queda platicando dentro de usted porque todos tenemos una voz decida interna todos tenemos una voz interna todos estamos aquí 24 horas hablando cosas en nuestra mente o confessando con nuestra boca me vino una palabra de resignación yo de inmediato la rechazo y la cambio por una palabra contraria que me está comprendiendo la gente también dice suena suele decir no sirvo para nada siempre la riego ya escucharon eso que significa eso es una frase es una palabra que la gente dice de fracaso yo no sirvo para nada yo siempre la riego siempre meto la pata deje de estar hablando esas palabras deje de estar confessando esas palabras deje de estar pensando en esto contrarresta esto de inmediato me vino este pensamiento me vino esta palabra no yo pude haber regado hoy pero mañana yo voy a intentar no meter la pata no me salió bien hoy pero me va a salir bien mañana me doy entender gente está claro cada que intento algo termino fallando la Biblia dice que el justo el puede caer siete veces pero el se levanta ocho otra palabra que la gente dice no solo suficientemente bueno para hacer las cosas bien si usted a sí mismo se humilla si usted a sí mismo se condena si usted a sí mismo se desanima como usted cree que Dios puede cambiar su vida como usted cree que alguien va a amar a usted si ni a usted a usted mismo se ama mira las palabras que usted dice a veces usted le mira a su familiar y dice esta persona no tiene remedio este es Pablo que nace torcido jamás jamás se vuelve a enderezar mira las palabras que usted se queda hablando a sí mismo las palabras tienen poder y mientras hablamos estamos creando cambia este diálogo interno que usted tiene entre usted y usted usted no puede ser su enemigo usted no puede ser la persona que a sí mismo se humilla la persona que a sí mismo se barronea la persona que a sí mismo se desanima usted tiene que ser su aliado usted tiene que ser su mejor amigo y eso empieza por donde por las palabras dice más para que lo intento siempre sale mal hay personas cuando le decimos así vamos a hacer esta reunión de la terapia del amor vamos los jueves y para que lo intento ya lo hice ya lo intenté o sea voces y palabras de una persona que ya se entregó al fracaso cambia la manera como usted habla porque sus palabras dice la Biblia que la boca habla de lo que está lleno de qué el corazón entonces usted habla de fracaso porque usted está lleno de fracaso usted habla de derrota porque usted está lleno de derrota repito no es ser positivista no es ser positivo no es ser la ley de la atracción el universo es la palabra de Dios desde este alabando de fracaso derrota porque usted solo trae cosas malas para usted cuanto más usted se queja cuanto más usted murmura cuanto más usted se vuelve una persona quejumbrosa cuanto más usted alaba y usted agranda lo negativo el problema lo malo con sus palabras usted le da poder al problema usted le da poder al diablo cada vez que usted se queja cada vez que usted habla de cosas negativas es como si usted estuviera cantando una alabanza a satanás no es que no somos reales si tenemos problemas tenemos luchas pero yo creo mi realidad con mis palabras no me salió bien hoy me va a salir bien cuando mañana y por qué lo hablas así porque yo sé el Dios en quien yo he creído yo sé el Dios en quien he creído yo conozco al Dios a quien yo he creído mi fe no es emocional mi fe es inteligente es con la mente es con la cabeza me da entender ay pastor para que voy a poner otro negocio ya puse uno para que lo intento si ya falle porque ahora va a poner otro y ahora va a ser bueno ay pastor ya tuve dos novios tres novios cuatro parejas y para que ahora intento otra vez porque ahora va a ser diferente porque quien está con Dios todo se hace nuevo y a veces eso es lo que pasa termina la reunión usted viene aquí pastor hazme una oración porque esa persona me hizo esto usted tiene que creer y darle poder a la palabra que viene de Dios cambia la manera las palabras negativas que salen de su boca cambialas por las palabras que vienen de Dios las palabras que vienen de Dios siempre nos aventan nos arrojan amén gente hay gente que dice así no soy lo suficientemente bueno ya les dije no ya no tengo ganas de seguirle nada de lo que hago vale la pena todo me sale mal la vida es un relajo y siempre pierdo nada tiene sentido para que seguir todo en la vida se me complica soy un desastre total nunca voy a ser feliz no me merezco nada bueno ahí después usted viene a quejarse porque mi vida no cambia porque usted no cambia su manera de hablar cambia su manera de hablar desde estar hablando como un esclavo desde estar hablando como una víctima desde estar hablando como un pobrecito empiece a hablar como una persona que tiene fe que es fe fe es la certeza de lo que yo no puedo ver pero yo creo que va a ver toda la gente le va a decir para que vas a esta reunión de los jueves va a buscar pareja para que vas a esta terapia para que vas a esta iglesia no está pasando nada en tu vida pero va a pasar pero mira perdiste tu trabajo pero va a lograr otro pero mira este está saliendo mal pero yo estoy mirando lo que está saliendo bien todos los días todos los días nos vienen pensamientos malos pero yo tengo que contrarestar estos pensamientos y estas palabras con algo contrario y tiene que ser inmediato deja de estar hablando que usted es un fracaso deja de estar hablando que usted es un pobrecito deja de estar hablando que usted no sirve para nada deja de estar hablando que usted nunca va a ser feliz deja de estar hablando que usted no merece nada empiece a dar lo contrario yo lo merezco yo lo voy a lograr yo voy a ser feliz hay quienes dicen nunca voy a encontrar a alguien que me quiera el amor no es lo mío siempre me toca la gente equivocada usted con su palabra atrae cosas malas para su vida a partir de hoy usted tiene que hacer un voto usted tiene que hacer a sí mismo una promesa cada que me venga un mal pensamiento una mala palabra yo la voy a contrarrestar yo la voy a rechazar y aunque sean palabras duras, palabras hirientes palabras que me lastiman yo las voy a cambiar porque a veces hay personas que dicen a usted esas cosas a veces no es usted que se dice hay quienes le dicen a usted tú eres un desastre tú no sirves para nada eres un fracasado nunca lograste entablar una relación tú eres un perdedor, una perdedora y cuando las personas le digan esto usted no va a cosechar esas palabras usted va a inmediatamente contrarrestar no es cierto está amarrado, está atado yo no logré hoy, pero voy a lograr mañana Dios está conmigo yo voy a vencer aunque tu propia mamá, tu propia papá, tu propia pareja te haja dicho esto tus propios hijos te hajan dicho esto usted no va a aceptar esas palabras usted las va agarrar usted va agarrar esas palabras y las va a convertir en algo bueno al invés de dejar que entre en su corazón y entre en su mente porque usted permite que aquel equipo por lo menos 15 segundos ya va a dominar su ser y el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustia usted está angustiado porque usted ha permitido que algo malo entre en su cabeza o entre en su boca de palabras malas pero ahora usted va a cambiar todo eso lo que está en su mente usted va a decir yo voy a cambiar yo voy a ser feliz mi matrimonio va a cambiar mi familia va a ser diferente mi vida va a ser diferente amén solo de hablar usted ya cambia su rostro cambia su postura cambia porque ahí quienes andan está todo ya nos enseñaron a decir mande, no mande, mande domina-me, mande-me mande-me yo ni tengo casa su casa de usted su pobre casa mira todo pobre diosito su chito es todo ¿o no es verdad? cambia 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 este diálogo interno dentro de usted empiece a verse diferente porque la manera como usted se ve se refleja en la manera como las personas le van a ver alza su rostro su vida puede estar como a usted le gustaría hoy pero eso no significa que usted está condenado a vivir así para siempre hay un Dios que es poderoso para cambiar su realidad amén usted puede estar viviendo quizás los peores días de su vida las peores humillaciones que usted haya pasado pero usted no va a aceptar usted no va a permitir que eso permanezca en su vida y este cambio que usted quiere ver en su vida va a empezar con sus palabras con la manera como usted habla habla así usted piensa y habla a los demás amén diga que yo voy a vencer diga que mi vida va a cambiar diga que yo voy a ser feliz propósito hacer las cosas bien no me salió bien hoy va a salir mañana usted es un fracassado usted es un derrotado un enfermo un pobrecito me están amarrando es así que funciona se me cerró esta puerta aquí porque Dios me va a abrir otra mejor pastor mi pareja se quiere ir de la casa me humillo me arrotillo ante él me hinco aquí para suplicar de su amor no ofrezcale un Didi un Uber o una bicicleta pero no se esté humillando no se esté humillando no se esté humillando usted va a cambiar la manera como usted habla y eso usted lo va a practicar ahora en este momento en esta oración usted va a alzar su rostro sus manos usted va a cerrar sus manos y usted va a cambiar esta angustia que usted trae usted va a dejar esta angustia por la paz que viene de Dios amén el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustia alcen las manos para él por favor cierre sus ojos inmediatamente usted la va a contrarrestar me vino mal pensamiento usted tiene que ir inmediatamente está amarrado está atado ay pastor yo fui a buscar un trabajo pero no sé si es para mí Dios me lo va a dar ay pastor pero no me lo dieron es porque me tiene un mejor uno mejor ¿me están entendiendo como funciona? usted me va a decir aquí ay pastor es que me iniciaron en la brujería pero la sangre de Jesús es más poderosa ay pastor es que mi pareja me dejó y yo quiero que ella regrese entonces va a regresar ay pastor es que no sé yo nunca encontré nunca encontré nada para ser feliz pero ahora usted lo va a encontrar ay pastor pero yo había encontrado pero me dejó es porque va a venir otra mejor siempre hay una otra palabra mejor para que usted escuche que usted quiere usted quiere que yo le hable ay pastor que mi vida está difícil y yo dije así va a empeorar es así que usted quiere que yo le hable no entonces aprenda a hacer esto contrarresta contrarresta rechaza rechaza y aunque aquello quiera hacerse real en su cabeza y le quiera ahí como si fuera algo real porque usted abre la situación no cambia porque yo voy a seguir hablando mi familiar no es un vicioso mi familiar no es una persona sin remedio entonces yo voy a dejar de estar hablando maldición yo voy a empezar a hablar bendición alguien me maldice pero yo te bendigo tú me maldices yo te bendigo amén mientras hablo yo creo propósito propósito firme hacer las cosas bien para que me vaya bien que me vaya bien te bendigo Gracias.